Que bueno tener la oportunidad de estudiar el tema de este momento. Habla de pureza. La pureza es un artículo de muy escaso conocimiento en muchas personas. Pero la palabra de Dios da una orientación bien clara sobre el particular. Y tenemos dos ejemplos de la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo. Hay lo que se ha dado en llamar cinco pilares que sustentan la fe y sobre todo la enseñanza plena que el Señor dio para la vida cristiana. Esa es una verdad que nosotros no podemos variar. Tenemos que entender que hasta el fin del tiempo la pureza ha de ser un recurso espiritual que mantenga viva la fortaleza espiritual. No se puede mantener la condición espiritual positiva sin un corazón lleno de pureza. Los dos personajes bíblicos de los cuales vamos a hacer referencia son María que se acercó donde el Señor Jesús para ofrecer una ofrenda de gratitud envuelta en un corazón que había sido anticipadamente preparado y purificado por el poder del Señor. El otro personaje está en la otra posición, en el otro extremo, es Judas. Y usted tal vez piensa, pero ¿cómo Judas viene a ser un ejemplo en el tema de la pureza? Ya lo veremos. Pero hablemos primeramente de María. María hizo una ofrenda al Señor. El Señor ungió la vida de Jesucristo. Y esta mujer nos enseña en primer lugar que debemos ser personas de un corazón generoso. Nosotros debemos de abrir de par en par el corazón cuando se trata de adorar al Señor y de tributar a Él el reconocimiento de un corazón lleno de pureza. María también se constituye en un ejemplo muy bueno para nosotros en el sentido de que no debemos dar a Dios aquello que ya no nos sirve, aquello que no es lo más profundo, lo mejor. Todo lo contrario, nosotros debemos dar al Señor lo que tenga mejor precio para nuestra vida. Ojalá que podamos tomar esa lección importante y no reservar lo mejor de nuestra adoración y de nuestra entrega y de nuestra dedicación a Dios. No debemos reservarle nada al Señor. Pero en el otro extremo, como decíamos, está Judas. Judas es el hombre que nos dice, señores, no hagan como hice yo. De alguna manera, él nos da una lección que es totalmente importante tener en cuenta. Si nosotros no aprendemos a tener el corazón limpio, si nosotros no aprendemos a mantener un acercamiento al Señor, vamos a sufrir los efectos negativos en nuestra vida espiritual como Judas lo experimentó. De alguna manera, lo que Judas nos dice, una lección que él nos da, es no caminen lejos de Jesús. Tan cerca como sea necesario y posible, andemos de la mano con Dios. Porque de eso depende realmente nuestra pureza y nuestra victoria y nuestra limpieza espiritual. Quien anda lejos del Señor va a descubrir tristemente que en algún momento va a derrumbarse toda la estructura espiritual que había levantado. Cerca del Señor es una de las cosas. La segunda es integridad en el sentido de no permitir que cosas ajenas a la vida espiritual estén llenando el corazón. Todo lo contrario, debemos nosotros darle al Señor nuestro corazón en forma plena, amplia, total, que Él pueda profundizar en nuestro ser. Porque, imagínese usted, una vida superficial podría ser destruida en una forma hasta accidental. Pero en lo espiritual no hay accidentes. Debemos nosotros cuidar lo profundo, lo interno de nuestro ser. Y cuando esto ocurre, vamos a estar fuertes internamente para poder vivir la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. No podemos descuidar el concepto de pureza espiritual y esperar vivir una vida victoriosa. Cuidemos, cuidemos, cuidemos nuestra relación íntima con Dios. Y por encima de todo, seamos honestos y limpios con el Señor y Él va a purificar nuestros corazones para que estemos preparados. No solo para vivir aquí la vida cristiana, sino para trasladarnos con el Señor en el momento oportuno y vivir eternamente con Él.